Te gusta que te den por detrás, te gusta que te den por detrás, te gusta que te den por detrás, muévelo mami, yo sé que te gusta que te den por detrás, 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 yo sé que te gusta que te den por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, yo sé que te gusta por detrás, yo sé que te gusta por detrás, y la chapa la pone a bailar, la chapa la pone a bailar, y la chapa la pone a bailar.